No, no, es que te digo, y entonces está el sofá en fuego, la teña está en fuego y yo lo veo todo simplemente bailando ahí, y entonces me pongo un exitor de fuego y yo digo, pero donde está mi perra, hey, hey, ¿dónde está mi perra? Bueno, sea que mismo, porque soy yo, oye, hubiese querido estar ahí como loco, oh, hey, 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 hola, hey, ¿qué es lo gracioso? Estaba diciéndole, sabes que no es ni importante, sí, es cierto, nada de eso es importante, no tenemos tiempo para eso, estamos aquí manejando asuntos, oye, cálmate, simplemente estamos lanzando bromas aquí, Bueno, esto es lo cierto, estamos aquí para los negocios, sí, es cierto, es cierto, es cierto Sí, tenemos que dejarle saber a todo el mundo que el jefe tribal llega el lunes para la primera temporada Ah, si sabes que, de hecho, como uso honorario, voy a dar el ejemplo, vamos a que todos estos tontos lo sepan, no es así, vamos a hacerlo Bien, vamos allá, eso fue graciosísimo Oh, mira estos tontos, caballeros, caballeros Oye, es un mensaje para ustedes y para todos los vestidores de Raw, la próxima semana en la primera temporada de Raw, el linaje va a estar de aquí con el jefe tribal Roman Reigns, así que prepárense a reconocerlo Docs, mira quién es, es el uso honorario, el hombre alto del siglo, Sammy, sí, junto al linaje caminando para el Monday Night Raw, como si fueran dueños de la arena Tú no eres dueño de ninguna arena, Sammy, de hecho, solo hay dos cosas que el linaje tiene que reconocer No hagas eso de esa manera, no lo hagas así No, no, termina, termina, ¿qué es lo que ibas a decir? Sí, esto que di algo irrespetuoso del jefe Y te voy a dar dos botas para que las pongas combinaditas Hey, muchachos, estás hablando con mucho bajo en la voz, ¿por qué no te parto yo mi bota en tu trasera, eh? Me gustaría que intentaras eso conmigo Dime menos que eso, fam, yo te voy allá afuera, no hay problema Está bien, está bien, te veremos allá afuera, fam Esto de familia muerde Este con una pierna mala sigue agitado, ¿está loco? ¿está loco?